La gloria sea de Dios 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 Y el pueblo La gloria sea de Dios Y el pueblo 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 de Dios es el rey David dice la palabra de Dios como el rey Saúl empezó a sentir en su corazón cero, envidia odio por la persona de David porque veía David un peligro para él veía David que el pueblo estaba amándole y esto estaba cayendo cero al corazón del rey Saúl así que empezó a editar y a pensar ¿cómo hago para rebatarle la vida a este muchacho si yo tenía que colocar mis manos sobre él para no tener problemas con el pueblo? así que empezó a editar y dijo algo de poder de editar ya tengo la función mándale llamar a ese muchacho cuando manda la llamada a David y él va a hablar y dice mira entregaré a mi hija a una de mis hijas el matrimonio si trae a mi presencia siempre puso ser osciles y David analizó la propuesta y aceptó jóvenes escuchen David analizó la propuesta y aceptó cuando se mueve yo me imagino al reino el papá que le va a dar a él pero lo más grande es cuando tú y yo contamos con la gracia de Dios lo más grande con lo que tú y yo podemos contar y enfrentar cualquier situación es contar con el respaldo de los hijos escucha bien este rey pensaba que a ese muchachito a ese jovencito el intento por conseguirlo siempre con su hijo iba a dar por abajo y se estaba mirando solito y no le hagas a llegar a la noticia ¿sabes lo que pasó? David llegó a la presencia del rey y no con siempre puso como él le pidió sino con doscientos una doble porción de lo que había solicitado a él ¿sabes por qué? porque el favor de Jehová estaba andando así que esto provocó a Ida y a Lodo pero tenía que cumplir su palabra así que como la mayor mirada ya se había casado con Adriel voluntariamente ¿quién quedaba? Nicabón el rey tenía dos hijas Mirada la mayor y Nicabón como la mayor se había casado ya quedaba Nicabón pero dice la palabra de Dios que Nicabón estaba enamorado de David amaba David así que el rey no lo llegó de hoy era que entregar a Nicabón en casamiento a David el alma de Dios para los cielos siempre ha establecido algo solito mucha soledad en el alma había tres elementos posiblemente dos aquí o en la cama de Dios sabemos número uno la ley de Dios sus estatutos sus preceptos el estilo de vida que los cielos aprueban para ser llamados cristianos escuchen bien amigos y hermanas la ley de Dios número dos estaba la vara de Aarón que simboliza el sacerdocio santo mi testimonio mi buen testimonio porque hay testimonios que arruinan la obra y hay testimonios que levantan y la palabra de Dios que dice que en el alma estaba la vara de Aarón simbolizando el buen testimonio y número tres el maná que te recuerda a ti y a mí no he visto justo el esamparado de su simiente de mentira que te recuerda a ti y a mí que el Señor establece en su palabra recomendaciones de lo que debemos comer y de lo que no debemos comer y es la verdad que él tiene de que tú y yo tengamos salud tres elementos en el alma cosas solemnes en los cielos la ley de Dios la vara de Aarón y el maná vienen los cristianos rogan el alma y la llevan a la tierra para la tierra de cristianos la colocan allí en un lugar donde estaba allí la imagen que ellos adoraban que era de Dios llamado Dabón escucha bien amigo así que cometieron el error de colocar el arca de Dios cosa solemne cosa santa en el mismo lugar donde tenía la imagen de Dabón y la colocan allí y estaban los cristianos en sus diasteros y en la noche iban allí adoraban a Dabón se les pedían e iban a sus recamanes al día siguiente cuando fueron a ver a Dabón con sorpresa se encuentran a Dabón delante de la arca reverenciando a Dios escucha bien y ellos se sorprenden todos y se sorprenden y que pasó aquí y quien colocó a Dabón aquí yo no fui yo tampoco yo tampoco y se asombran y vuelven a dar a Dabón y lo colocan allí sobre aquella perrisa donde ellos adoraban pero tan como el bien de los en qué corte pasó allí pero tan sus quehaceres en la noche vuelven a Dabón adoran a Dabón se despiden de Dabón van a dormir a sus recamas y aquí a su siguiente sorpresa cuando van a ver a Dabón esta vez nuevamente Dabón está inclinado delante de la presencia de Iomá delante de la pero esta vez sin las palmas de las manos y sin cabeza cuando yo quiero eso se reunieron y me dijeron mi hermano a ver ese Dios está indicando donde está ahí vamos a ver esto de aquí y aquí no ha pasado nada y de inmediato me dijeron como que lo vamos a hacer que te damos una idea que está uno yo me lo diré a mí vamos a buscar los nuevos saquemos eso de aquí y llevemos de donde lo comamos así que vamos a buscar los nuevos vamos a buscar la un peinabal que va a llevar toda mi que ya de donde lo comamos teniendo tu y yo ese resumen ahora sí nos vamos asegúrate de estar en el capítulo 6 la palabra de Dios la leemos en su nombre David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel 30.000 hombres aproximadamente y se levantó David y partió de Balar con todo el pueblo que tenía inclusivo para hacer pasar de allí el arco de Dios sobre la cual era invocado el nombre de Dios a los ejércitos que moran entre los jerubíes pusieron el arco de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab que estaba en el collabo y Usa y Ahido y Dios de Abinadab guiaban el carro nuevo y cuando llevaban de la casa de Abinadab que estaba en el collabo con el arco de Dios a ello iba delante de Abinadab y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de alco con alpas salperios de la casa de la casa de la casa de Abinadab cuando llegaron a la era de Nabucod Usa extendió su mano a la casa de Dios y la sostuvo porque los bueyes se tropezaban y el furor de Jehová se incendió con trausa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto a la casa de Dios y se presteció David por haber enviado Jehová a Usa y fue llamado a aquel lugar pero excusa hasta el día de Dios y teniendo David a Jehová aquel día dijo ¿cómo va a venir a mí el arca de Jehová? de modo que David no quiso traer así el arca de Jehová a la ciudad de David y David hizo llamar David a casa de Obed de Don que te y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed de Don que te o tres meses y bendigo Jehová a Obed de Don y a toda su casa yo me lo he hecho a mí mira mi hermano la palabra de Dios que está diciendo que el reino visiente la necesidad de llevar el arca de Dios a tierra de la vida él sabía que donde está la presencia de Jehová hay cambios y hay bendiciones hay soluciones se reviven vidas se levantan vidas se salvan vidas y él empezó a sentir la urgencia y la necesidad de llevar el arca de Dios a tierra de la vida así que dice la palabra de Dios que tomó a 30.000 hombres que le dio a un muchacho camino a buscar el arca entonces bien Dios había establecido quienes podían tocar el arca de Dios dice la palabra de Dios en el libro de primera de crónicas en el capítulo 5 leelo en la intimidad de tu casa para que veas por asunto de tiempo no podemos hacer tu arca escúchame Dios había establecido quienes podían tomar el arca y Dios había dicho que solamente dos heridas gente de testigo hondo gente santa podían tocar el arca cuatro heridas en cada espina sosteniendo el reparo cuatro heridas pero David dice la palabra que construyó un carro nuevo como hicieron quienes los ministerios asumió que construyó las heridas y preparó al pueblo la tercera de un camino en Maruca y Larga pero no preparó a los heridas la gente de testigo y cuando toma y agarra el carro como usé el arca colocan el arca en el carro cuando van lanzando el pento porque van llevando el arca a ellos la tierra de la vida dice la palabra de Dios que había un jovencito llamado Usa que sabía lo que significaba el arca y como los jueces que lo empezaban a mí tenía temor de que el arca cayera y sostuvo el arca dice la palabra de Dios que lo mató allá en el santo cayó muerto del arca cuando yo preparé este tema por primera razón y pacté el señor pero lo único que ese jovencito quería cuidarla y cambio lo que pasa que hay vocaciones que atrastan y no 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 Gracias por ver el video.